Con la peña, ¿vale? O sea, tengo que estar yo aquí reventando hortos como si no hubiese un mañana Venga, me voy a tomar por culo, salimos del stun, perfecto Cuidadito porque nos va a venir ahora el compañero Twitch, o sea que efectivamente aquí nos viene A ver, amigo mío, buenas tardes, Mari Carmen, hasta luego Disculpeme, buenas tardes, perfecto Compañeros, compañeros, ¿cómo va la vida? ¿La vida todo bien? Pregunto, ¿eh? Por saber Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el señor Yone en la top lane, amigos míos Que vamos a jugarlo con la misma build que jugamos con el amigo Josue Pero eso sí, ahí va tú, que han cambiado la sanguinaria otra vez, le han cambiado el icono ¡Ah, perro! ¡Oh, qué buenardo! Bueno, bueno, lo que vamos a estar jugando es con el ganso, ¿vale? Recordemos que el ganso nos da crítico, ¿vale? Y que además, pues, con el crítico que tengamos, pues, básicamente lo vamos a transformar en daño adicional de los autoataques Entonces esto nos va a venir bastante bien porque, si nos fijamos, pues, con Poyoner hacemos un 50% de daño mágico con el segundo autoataque Cosa que está bastante, bastante bien y que, pues, lógicamente nos va a venir full fresco Porque tener daño híbrido en este juego, pues, es la hostia, ¿vale? O sea, porque básicamente el enemigo se hace armadura Pero como tú vas a meter daño híbrido, ¿vale? Vas a meter daño mágico también, pues, le vas a abrir el culo a base de bien Entonces, pues, es algo que no está nada, nada mal Nos vamos a enfrentar a un señor Alistar, por supuesto Vamos a intentar, pues, explicarle de dónde vienen los niños Pero de una forma, pues, bastante amable, por supuesto Nosotros la amabilidad la tenemos que portar por bandera, ¿vale? Esto es lo que somos Así que le metemos aquí un ligero autoataque Y le explicamos, pues, juiz de papi en la grita del fornicador, por supuesto Eso sí, vamos a intentar mantener un poquito las distancias Yo entiendo que el señor Alistar nos va a intentar rellenar el pecho de amor Pero le tendremos que decir de una forma, pues, completamente amable y tranquila Que no estaríamos interesados en este tipo de cosas, ¿vale? De momento, pues, le hemos puesto el ojete cual manga pastelera Cosa que no está nada mal Colocamos aquí un guardecito por lo que pueda llegar a ocurrir Por si nos viene el rengar O nuestra abuela en taca-taca Y, pues, continuamos metiendo presión Lo bueno de Poyone es que no paras de meter presión Estás todo el rato pumba, 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 pumba Y esto, pues, realmente termina siendo, pues, algo bastante agobiante Para el pana enemigo Porque, pues, lógicamente le vas a estar reventando el pecho todo el rato Fijaos que el pobrecillo Alistar, pues, tampoco es que pueda hacer realmente mucho, ¿no? O sea, la vida, la vida esto es lo que es, amigo mío O sea, sí, yo te entiendo O sea, a ver, Alistar, compañero Sí, la vida está todo bien Usted no se preocupe Me he llevado un par de torretazos, pues, porque Yo, amigos, soy un poquito orangután de los montes Pero es lo que me gusta a mí, chicos Es lo que me gusta a mí, ser un poquito orangután y der Es la vida misma Entonces, de momento vamos a ir con un poquito de calma Lógicamente, como tenemos aquí al Papu Rengar Pues, eh, tampoco queremos, eh, que nos dé, pues, bueno Lo nuestro y lo de nuestra prima, la calma Nosotros intentamos, pues, ser personas de bien Decentes, amables, sexys Sobre todo más sexys que otra cosa Pero es lo que nosotros, por lo menos, intentamos Le vamos a ir metiendo un poquito de daño A ver, eh, a ver, compañero Eh, me encantaría seguir hablando de ello Eh, buenas tardes, Mari Carmen Hasta luego, eh, buenas tardes, buenas tardes Eh, quiero escapar Esto para que se sepa Bueno, me habría gustado escapar Justo tenía ahí todas las carguitas Nos ha metido, pues, un poquito de amor En la pelvis Es lo que hay, chicos Tampoco nos podemos tirar de los pelos La vida, en veces, no es como queremos Me voy a hacer unas, eh, buah Creo que me voy a hacer las grebas O no estoy muy seguro de si me las... Buah, es que no lo sé, eh No lo sé, bueno Creo que voy a tirar con esto directamente, ¿vale? Y vamos a ir para la top lane De momento vamos, ya os digo, bastante bien Hemos conseguido una kill Vamos contra el señor, eh, Alistar Que la verdad, pues eso En el PBE la gente viene aquí full droga porro Entonces es lo que hay, chicos Nosotros, de momento, con la calmita, por supuesto ¿Vale? Vamos a intentar, pues, eh Darle bastante, bastante amor Hemos pillado velocidad de ataque Porque, al igual que con Yasuo, chicos Pues, eh, lo que ocurre es que A más velocidad de ataque, pues Eh, menos enfriamiento Tiene la Q Pero además, adicionalmente La W también, ¿vale? Y encima, eh, también lo que ocurre Es que conseguimos, pues, un poquito más de De, eh, daño Con el tema de los proyectiles y demás Hacen bastante más daño, ¿vale? En el sentido de que, pues, eh Van mucho más rápido y demás historias Cosa que no nos viene nada, nada mal Entonces, de momento Cuidadito, lógicamente El pana Alistar, eh, está a tope Está a tope de power Y es algo que se puede llegar a ver Le vamos a intentar meter aquí Cuatro guantazos bien dados Eh, hasta luego, Lucas Venga, vamos hablando Perfecto Bastante, bastante bien Sobre todo Tenemos que hacer con Poyone Intercambios medianamente, eh, cortos ¿Vale? Eh, sobre todo para que no nos, eh Bueno Para que no nos reviente Porque Alistar, si es cierto Que tiene un combo de, eh Te mete cuatro collejas Y te vas para tu casa Entonces, eh Tenemos que mantener ahí Un poquito la distancia, ¿no? Un poquito la distancia Pero si es cierto Que le podemos hacer, pues Iniciaciones de ese estilo Pim, pam, pum Y a tomar por culo Más que nada Porque encima con la E Nos volvemos, eh Bueno, no, no No nos pueden cecear, ¿vale? Mientras estamos volviendo Así que, pues podemos hacer Este tipo de intercambios Sin ningún tipo de problema Por supuesto Vamos a priorizar El tema del farmeo A partir de ahora He estado dándome Demasiadas collejas, chicos Y este no es el camino Que tomaría Nuestro señor Jesucristo Así que, eh Si esto hace llorar al niño Jesús No es mi camino, amigos míos Así que nosotros Con la calmita, ¿vale? Nosotros aquí, full chilling Venga, ahí está Perfecto Buena farmeaduría La farmeaduría Siempre es importante Y mucho importante Esto se sabe desde, vamos Desde los tiempos de De Jesús Cristo Vamos a intentar zonearle Un poquito, ¿vale? Esto que estamos haciendo Es única y exclusivamente Eh, para tocar los cojones ¿Vale? Buenas tardes, Mari Carmen Eh, vamos hablando Por supuesto Esta persona Creo que tiene maná suficiente Para la R O quizás no No estoy seguro del todo Me atrevería a decir que no ¿Vale? Que no tiene maná del todo Para poder utilizar la ulti Ahora sí Es que creo que son 100 de maná Entonces no estoy seguro del todo De si es o no Pero bueno Nosotros vamos a ir pokeando por aquí Tocando un poquito Lo que viene siendo El entre huevo Los cojones Esto ya como lo queráis decir ¿Vale? Esto ya pues cada uno Le llama de una manera Eh, pero bueno Intentando molestar Lo máximo posible Por supuesto El pobrecillo Eh, se va a tener que ir para base Más pronto que tarde Porque si no Pues la katanga es oscura Y alberga horrores Y pitos de colores Esto, esto es la vida misma ¿Vale? Entonces tampoco podemos hacer Mucho más al respecto Buenas tardes Mari Carmen Nos vemos en McDonald's Hasta el huevo A ver compañeros Si yo entiendo que me queráis Abrir el pecho Entiendo que Que queráis eso ¿Vale? O sea Entiendo que son gajes del oficio Por estar extremadamente Eh, bueno Pero Compañeros Si yo creo que se puede hablar Todo en la vida O sea, yo creo que Siempre se pueden llegar a discutir Las cosas Tener diferentes puntos de vista No sé Ser unas personas de bien Creo yo, eh Creo yo Que a lo mejor me estoy equivocando Vete tú a saber Probablemente lo esté Pero Yo, de verdad Desde aquí Eh, yo abogo Por un poquito de calma ¿Vale? Un poquito de calma Yo creo que siempre es importante Nos vamos a ir a tomar por culo Nos vamos a hacer las grebas De Berserker Y luego ya Pues procederemos A hacernos El ítem mítico Que por cierto Considero Que Yasuo Y Yone En la siguiente En la siguiente season Van a estar bastante bien ¿Por qué lo digo? Pues, eh Por motivos bastante Bastante sencillos Y es que Este objeto está bastante bien ¿Vale? O sea De los ítems míticos Es el ítem Que más atributos Creo que da ¿Vale? O sea Te da 50 de AD 15 de velocidad Ataque 20 de crítico 12 de robo de vida Y luego Cuando te baja Al 30% De De tu vida Consigues un escudo De la hostia Y consigues 15% De robo de vida O sea que Es común ¿Pero qué me estás contando? Es una barbaridad Oye Que por cierto Chicos Mi internet ¿Qué le acaba de pasar a esto? ¿Hola? Bueno Hay cosas del PBE Chicos A veces el PBE Pues anda A P2 Esto es lo que Digo Bueno Compañeros Todo bien en casa Y a lo mejor Es que Claro Es que ¿Sabéis lo que ocurre? Que es que A mí el internet Me lo trae una nutria Chicos Me lo trae una nutria Por las mañanas Y pues tengo que esperar A que vuelva la nutria Para poder pues Sabes Disponer un poquito De conexión de internet Es lo que hay chicos Viviendo en Wisconsin Pues Sin problemas Del primer mundo Es lo que hay ¿Vale? Pero bueno Ahora fuera coñas Vamos a proseguir Tocando Lo que viene siendo Los cojones Alistar por favor Compañero ¿Qué tal? What about Si nos calmamos un poquito ¿Qué opinas tú al respecto? O sea Es por saber Alistar lógicamente Nos odia Es lo que hay O sea tú no le puedes dar Muchísimo amor a una persona Sin que te termine odiando Alistar amigo mío Yo si quieres te pincho el culo Todo lo que haga falta ¿Eh? Y todo lo que te apetezca Pero por favor Vamos a calmarnos un poquito ¿Eh? O sea Un poquito de calma Una Un poquito de calma ¿Eh? O sea más que nada O sea un poquito De nada De nada ¿Vale? O sea en plan Para que tú lo sepas Buenas tardes Me voy para atrás Lógicamente tiene la ulti No nos vamos a meter aquí Full matumbo Porque si no Pues nos revienta la pelvis Y esto pues tampoco es lo suyo ¿Vale? Nosotros con la calma De hecho es más Voy a ir a guardear Porque a lo mejor Nos viene Rengar A intentar Pues bueno Rellenar cual pavo En noche buena Y eso Tampoco es que me apetezca La verdad O sea a mi me apetece Disfrutar de una conversación Disfrutar de nuestro pan A Alistar No me apetece Que nos den lo nuestro ¿Vale? Entonces vamos a intentar Ser personas de bien También entiendo Que Alistar Lo que va a intentar Es meternos Un buen par de guantazos Efectivamente Ese tipo de guantazos Estaba yo esperando A ver Alistar amigo ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿La vida bien? Venga hasta luego Ok Necesitamos un poquito más De CC ¿Vale? O sea necesitamos el CC Bastante bastante ricolino A ver amigo mío Venga A tu puta casa Perfecto Le playamos Su W con nuestra Con nuestra tercera Q Nada Le levantamos para arriba Nos ponemos un escudo Y le cagamos en el pechón Amigos Esto es de primero De la liga De las leyendas Amigos Esto es lo que hay ¿Vale? Tenemos que estar haciéndolo Todo el rato Y sobre todo Ya os digo Poyone Que es un personaje De la Tegame Luego lo vais a ir viendo Conforme avance la partida Que el ganso No va a tener Ni una pizze de sentido O sea porque vamos a empezar A meter autoataques Que es que Bueno pues Básicamente mataremos autoataques Y será esto pues un poquito Cachondeo duro Así que pues oye Yo creo que No está nada nada mal Compañero Yo si podemos Ir hablando de ello Pues la verdad Me encantaría Buenas tardes Si me puedo ir Hasta luego O sea vamos hablando Buenas tardes Buenas tardes No pasa nada A ver Alistar Entiendo que Puede ser asqueroso ¿Vale? Entiendo que este tipo De comportamientos Pues no te apetezcan Vivirlos Pero tengo unas grebas De Berserker No me puedes pillar O sea por velocidad De movimiento Está complicado Compañero Está muy complicado De nuevo Lo siento en el alma Por jugar Yone Sé que es terrible Sé que esto es pues Un poquito sinvergunza De los montes Pero ¿Qué le voy a hacer tío? ¿Y qué le hago yo a esto? ¿Sabes? O sea Soy una persona Yo te tengo que dar lo tuyo Tío Yo si te veo con cara de triste Te veo con cara de tristona Pues es que mereces un abrazo Uno mínimo Luego ya El resto Lo iremos viendo Por cierto Hay una build también Que si queréis Dejádmelo en los comentarios Si os la subo Que es esta de aquí Con el Navori Quick Blades ¿Vale? Con las navajas estas De De Las hojas de Navori O como se digan En castellano Lo que ocurre Es que con los autoataques Que tú metas crítico Bajas el enfriamiento De todas las habilidades ¿Vale? O sea Todas las habilidades Que no sean la ultimate ¿Vale? Entonces claro Aquí están pasando cosas Que tú dices Hostia eh Pues ni tan mal Sinceramente O sea Está bastante bastante fresco Las cosas como son O sea Terminas metiendo aquí Unos guantazos que Pues oye Están bastante bastante bien Entonces Claro Tienes todo Todo el rato Y eso pues quieras que no Da bastante asco O sea Las cosas como son Porque Poder disponer a lo mejor De la E de Poyone Todo el rato O la W O la Q misma Es como Hombre Quizás un poco abusivo Si que sea La verdad Pero bueno No pasa nada Metemos aquí un poquito de daño Perfecto Sobre todo recordad Que esto es de la Tegame Así que Buenas tardes Mari Carmen Entiendo que vengas a por mi Pero yo ya he visto Al señor Rengar Entiendo Entiendo lo que me queréis decir Pero es que no lo puedo compartir Chicos O sea No lo puedo compartir Es algo que no está bien No está bien No Mi religión no me lo permite Vamos a darles un poquito De amor pélvico Esto por supuesto Vamos a llegar con nuestra E Podemos tirar una ulti O cualquier tipo de historias O sea que Vamos a intentar ir a por el pana Twitch A ver que conseguimos lograr Vale Por aquí está el Twitch Twitch que yo creo que Está un poquito jodido El pana O sea Sinceramente Yo creo que está Está un poquito Un poquito en la mierda Las cosas como son Vale En plan A ver Te voy a meter aquí un poquito de damaje Buenas tardes Y hasta luego Ahí estaría Perfecto Nos volvemos Para la top lane Le explicamos Juz de papi y la grita Del fornicador Que por cierto Es un Twitch AP Es un Twitch AP Bueno Creo que Creo que le hicieron un buffo Corregidme Si me equivoco En los comentarios Pero creo recordar Que le hicieron un buffito Al pana Twitch Sobre todo Con el tema De la P No sé si es en la R En la E O sea No estoy muy seguro Pero sé que le han hecho un buffito Tío O sea Eso está bastante Bastante fresco El Twitch AP Si eso Os lo subo también al canal Dejádmelo todo en los comentarios Chicos Si veo que tienen mucho Mucho apoyo Yo el videito Pues yo Sin ningún tipo de problema Os doy lo vuestro Y lo de vuestra Prima la calma Chicos Esto es lo que hay ¿No? O sea Esto es la vida misma Vamos a aprovechar a pusear Metemos aquí un buen par de Guantazos Y nos vamos a ir Un poquito para base Yo creo Tenemos ya este objeto Este objeto es la hostia O sea de verdad Es que te vuelve inmortal Prácticamente O sea Tienes un escudo Robo de vida saco O sea Cero sentido De verdad O sea Cero puto sentido Nos vamos a hacer ahora Lo que viene siendo El filo infinito Y tras el filo infinito Procederemos a hacernos el ganso ¿Vale? Con el ganso Pues yo creo que ya Bueno Es que Claro Realmente Consigues 8% De critical strike damage O sea Daño de los críticos Quizás en vez de hacernos esto Podamos hacernos ya Directamente el ganso No estoy seguro No estoy seguro del todo O sea No estoy seguro del todo Esto 100% La verdura O sea No estoy seguro de todo O sea No sé muy bien Si nos deberíamos de hacer El filo infinito O hacernos el ganso Ya de una O sea Lo vamos a ir pensando Lo vamos a ir reflexionando Poquito a poco A ver Alistar amigo ¿Qué tal? ¿Cómo la vida bien? O sea Todo y demás Vamos Yo cero problemas Por supuesto Podemos hacer este tipo De intercambios Todo el rato Tenemos robo de vida Lógicamente No puedo hacer tampoco Mucho el pan Alistar Así que Nada Vamos tocando los cojones Y aquí paz Y después pollas con cebollas Esto es el primero De la liga legendaria O sea que Nada Le metemos aquí Un buen par de De collejotes gordos Y nos vamos para atrás Perfecto Vale Podemos estar así O sea ya literalmente El pobrecillo No nos puede hacer nada Las cosas aquí están Como son O sea esto es la vida misma Lo siento un montonazo Alistar compañero Pero Está muy totifí Chile O sea aquí No puedes hacer realmente mucho O sea ¿Veis lo que os decía De este ítem? Que es que te da una Te da un robo de vida Que No tiene mucho sentido Si es que Ya lo estáis viendo vosotros O sea Es un poquito pues XD La verdad Es un poquito todo XD Tenemos aquí Daño todo el rato Gratis O sea porque Más que nada Tened en cuenta Que Dices Bueno Te tiras a lo kamikaze Y tienes una penalización ¿No? Pero es que No tienes ningún tipo de penalización Ese es el problema ¿Vale? Entonces claro Si no tienes penalización De ningún tipo de De nada ¿Sabes? En plan de Te vuelves a ir para atrás Y te sanas con los minions Y estás todo el rato tirándote Y te sanas con los minions Es como Yo creo que vivimos en una piña Debajo del mar Y que Bob Esponja Es nuestra abuela ¿Sabes? O sea No tiene como mucho sentido ¿No? Pero bueno A ver Quiero ver Ah es incrementado Por un 100% Vale un 100% Con lo cual necesitamos ahora Oh Necesitamos ahora 3 ítems de crítico Si no estoy equivocado Porque esto nos daría 80 Luego esto nos daría O sea bueno Esto y esto nos daría 80 Necesitaríamos otro De crítico más ¿No? O sea porque yo quiero recordar Que el crítico lo habían Lo habían Hecho para que Con 2 ítems Pues ya lo tuvieses ¿No? Hmm Hmm Claro porque con esto Vale 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 Si 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 80 Evidentemente si si Efectivamente si si Es 80 Hostia o sea Vale necesitaríamos Ok Ahora Yasuo y Johnny Necesitan 3 ítems de crítico Ojito eh Ojito Ahora necesitan 3 ítems de crítico Para empezar a A reventar pechitos eh O sea ya no les vale Con hacerse El Immortals Y el Bow Y hacerse el Infinity Edge Para tener el 100% de crítico Hostia eh Hostia Primeras noticias eh Primeras noticias Sinceramente Esto me Me llama bastante la atención Porque Considero que Que con 2 ítems Como que era El fuerte ¿No? En plan de lo que les hacía estar Absurdamente OP Pero que vamos Que lo siguen estando ¿No? O sea quiero decir Es un personaje que no gasta recursos Tiene desenframientos bajísimos Autoataques de De ¿Sabes? O sea que te revienta en el pecho O sea que En si Como personajes siguen estando de puta madre ¿No? Las cosas como son Así que Pero bueno Ok 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 Vale 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 Rito Rito Ok lo entiendo Lo entiendo Rito Muy bien Vale pues nada Nos vamos a poner a hacer La estrategia del Power Farming Amigos Lo que vamos a estar haciendo Es farmear como si no hubiese un mañana Lo bueno Al llevar eh Personajes que son capaces De carrilear una partida ¿Vale? Como son Poyone Eh Yasuo ¿Vale? En plan estos dos hermanos Asquerosos Pues eh Son capaces de carrilear una partida Sin ningún tipo de problema Entonces Pues oye No viene nada nada mal ¿Vale? Vamos a meter por aquí Un poquito de damaje Cuidado Eso si con el pana Con el pana Twitch No vaya a ser que nos reviente el pecho Estaría bastante bien Intentar aguantar un poquito A ver compañero ¿Qué tal si nos calmamos? O sea Pregunto Por saber Hostia eh Hasta luego Venga Buenas tardes No pasa nada Twitch Hablando se entiende la gente Entiendo que podamos tener Eh Algún tipo de Sabes En plan Entiendo que podamos llegar a A tener ciertos problemas ¿No? Pero bueno Yo creo que Hablando se entiende el personal Y que podemos llegar a acuerdos Sin ningún tipo de problema Vamos a intentar llegar Para la base Lo antes posible Se nos están Percutando Todos los aliados Esto no podemos tolerarlo Chicos Tenemos que ir Y gelpearles Porque si no Aquí nos come la mierda Y tampoco se puede O sea Tampoco se puede Por favor Eh You can't even kill a rat Eh Amigos Fumas droga porro O que pasa A ver Compañeros Aquí están muy a tope Tenemos que gastar esto Vamos a ir para allá A ver si llegamos Eh Que yo creo que si que podemos llegar A darle un poquito de amor pélvico Venga tu puta casa Compañero Vamos hablando Si no pasa nada Si hablar Hablar es Es la vida ¿Vale? Es la vida misma Nos acabamos de feriar un montón Chicos O sea Esto es algo muy muy bueno Vas a flipar luego En cuanto nos hagamos el filo infinito Y vayamos a por el ganso El daño que vamos a tener No es ni medio normal ¿Vale? O sea Es algo que No tiene mucho Mucho sentido en mi opinión O sea que Va a estar bastante bien Vamos a meter muchísimo daño Híbrido sobre todo Que es lo que se busca Así que Por el momento ni tan mal Tenemos 80% De crítico Gente O sea Me sorprende este cambio Porque no estaba al tanto De ello Creo que en el servidor oficial Todavía Eh Está Están los cambios de Un 150% De crítico adicional ¿Sabes? O algo por el estilo Creo recordar O sea que Pero bueno No pasa nada chicos Nosotros vamos a dar aquí Un poquito de amor Full matumbo Eso sí Me va a hacer mucha gracia Cuando el Twitch Diga ¡Oh my god! Estás rotísimo O sea porque Al principio dice ¿No puedes matar a una rata? A ver compañero Vamos a ver Vamos a ver Metes unos guantazos Que la Virgen Santa ¿Sabes? O sea Compañero Yo también tengo mis limitaciones Estoy jugando pollones Sí es cierto Pero Compañero también Respetenme un poco ¿No? O sea Respetenme un poquito La vida Vamos a intentar Agruparnos con los panas Los panas Parecen ser que Les han dado un poquito De pene Entonces Yo creo que nos va a venir Bastante bien El intentar echarles un cable Nos pillamos la capa de crítico Para tener 100% de crítico La gente está Full tilted Vamos a intentar matar Al señor Twitch Que yo creo que le podemos Abrir el pecho Sin ningún tipo de problema Sinceramente Bueno De hecho es más A esta persona Le abrimos el orto Amigo Sí, sí Hay que tener hobbies En la vida Buenas tardes Nada Full deleteado Y ya está Y así es la vida Nos vamos a ir para atrás Porque nos puede venir La ratita Que estamos viendo Que está por esta zona O sea que Vamos a intentar echar Un cable por aquí Al pana Al pana A ver que tenemos Por esta zona A ver si podemos Echarle un cable Compañero What about Si nos relajamos Las tetitas O sea Como nos funciona Todo esto Venga Tu puta casa Twitch Venga Ahora para que digas Que no somos capaces Ni de matarte Venga compañero A llorar al monte Perfecto Vale Bastante bien Somos niveles 15 Cerquita de ser niveles 16 Bastante óptimo Sinceramente Hay que tener Cierta precaución Con el señor Rengar Rengar que ahora mismo Bueno Rengar que Que en cualquier momento Pero vamos Que Rengar siempre ha sido Counter de tanto Yone como Yasuo Entonces Hay que intentar Mantener un poquito Las distancias Sinceramente Vale Hay que intentar Hacer eso Mantener las distancias De seguridad Porque el pana Va muy fedeado Y mucho fedeado Nos puede abrir el culo A base de bien Chicos Y es algo que Me interesaría evitar La verdad Me interesaría evitar A toda costa Venga Ahí está Perfecto Vale Nos vamos a ir A tomar por culo Para base Vamos a pillar Bueno Lo vamos a pillar ¿Lo pillamos ya? Yo creo que lo más óptimo Es apurar Cuanto se pueda El crítico Sinceramente Desde mi opinión Yo creo que es lo mejor Que nos va a venir El intentar apurar El crítico Lo máximo posible Y luego ya Ir con los panas ¿Sabes? En plan de Full katanga Y cero problemas Bueno pues Buenas tardes Amigo mío Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Estáis muy tensos Chicos Estáis Pero que hitbox Es esa Amigo mío Que hitbox Bueno Esto es increíble Amigos Vivimos en una almendra ¿Vale? En una almendra Hay mucho almendra Pero bueno Es la vida ¿Por qué no me deja comprar esto? Si tengo una daga Tengo la daga Son Cinco mil O sea Son quinientos O son ochocientos Pero tengo una daga O sea Si yo vendo la daga Tampoco puedo Bueno Eso debe de ser Porque cuesta más De lo que me Amigos No estoy entendiendo nada Quizás necesitemos el oro Y ya está El oro completo Si no Ni idea La verdad Amigo Venga a tu puta casa Muy bien Eh Rek'Sai Compañero Ah Venga 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 Vale Le da Le da la de Matumbo Le da la de Matumbo O a lo mejor no Le da la de Matumbo Te acaban de reventar El hoyo Te acaban de reventar El hoyo Chaval Pero además sin piedad O sea Sin piedad Y todo full a tope Terribles noticias Chicos Terribles noticias Asolan nuestra mente Asolan nuestro corazón Vamos a ir a por el señor Twitch Buenas tardes Mari Carmen Vamos hablando Buenas tardes Adiós 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 No pasa nada Le damos lo suyo al señor Twitch Y aquí paz Y después pollas con cebolla Cuidado con el señor Rengar Por supuesto Nos pueden intentar abrir el pecho A base de bien Efectivamente Aquí está el pan a Rengar Creo que Tenemos que darnos de hostias Porque pues hombre Nos van a reventar el pecho Más que nada Porque Lógicamente íbamos a volver con la E Entonces Tampoco podíamos hacer mucho más al respecto Tenemos aquí un escudito Bastante buen el escudito Ahí está Perfecto Pim pam Vale Perfecto Tenemos el ganso ya disponible en base O a lo mejor es que ni siquiera nos dejan pillar el ganso ¿Será este un cambio que no nos han notificado en el PB? Han hecho No No está disponible para Para pollone Ya no está disponible porque está demasiado P Pero si te dejan comprar el Tongo Chicos Nos han tongado Nos han tongado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos han tongado Nos han tongado Chicos ¿Qué es esto? ¿Nos acaban de tongar? Bueno Pues nada Pues nos hacemos esto y ya estaría Chicos Esto es tongo O sea Me lo dejas aquí Y no me lo puedo comprar Pero pongo Bueno Esto es increíble Esto es increíble Esto es Increíble O sea ¿Por qué no me puedo pillar el ganso? O sea Pero si yo quiero coger el ganso O sea Pues no puedo cogerme el ganso Chicos Parece ser que está Penado con la cárcel De Ritogames Así que No se puede hacer chicos Es lo que hay No se puede Bueno No pasa nada chicos La vida en veces No es como queremos A ver Twitch Compañero ¿Cómo va? Me cago en En todo O sea Me cago en todo Compañero Venga Buenas tardes Trae aquí ese azul O sea Por favor ¿Dónde ibas tú? O sea ¿Dónde ibas tú con ese azul? ¿Dónde ibas tú con ese azul? Vamos a ver O sea Quiero ya saberlo ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? O sea ¿Fumas droga porro? No hombre no No hombre no Tenemos ya el Navori chicos Navori Como os digo Vamos a tener un Vamos O sea Un expandabilidad Es que esto va a ser un cachondeo Es que O sea No tiene mucho sentido ¿Vale? O sea A las pruebas No vamos a remitir Vais a ver ahora O sea Fijaos Nos da un 20% del cooldown ¿Vale? El Navori O sea Un 20% del cooldown Es que eso es una barbaridad Es que eso O sea Lo mires por donde lo mires Es una barbaridad O sea Meter con los críticos Todo el rato Y hacer esto Es como Bueno Pues vivimos en Matrix o algo Chicos O sea No pasa nada Fijaos Fijaos que esto es como si fuese El puto Urf ¿Sabes? O sea Esto es como si fuese el Urf Necesitamos obviamente Robo de vida ¿Vale? Para que esto pues termine de funcionar De la mejor manera posible El pobrecillo Rex ahí Está Bueno Pues consumiendo cosas Que no debería de tomar Sinceramente Por aquí Buah Tiene 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 Un poco de terror La verdad Es un poquito terrible O tal vez no Buah Ojalá tener la R Sinceramente O sea Llego a tener la R Y vamos Full matumbo Y vamos full matumbo Pero bueno El pobre El pobre Yasuo Se ha comido Un buen pedazo de nepe Tenemos que aguantar Hasta que respawnen los panas Porque si no Nos van a dar pene Y tampoco es lo suyo La verdad Vamos a intentar aguantar aquí Lo máximo que se pueda Por supuesto Un poquito de cuidado A ver compañeros What about Si nos relajamos la pelvis O sea Como lo vemos Lo vemos bien Lo vemos Que puede ser No Como lo vemos Bueno Alistar amigo Tú no lo ves O sea Tú tan solo Katanga Compañero Esto es la vida misma Venga Cuantazo gordo Hasta luego Venga Vamos hablando No tiro la R Por ese mismo motivo Porque Básicamente El pana Lo que puede hacer Es intentar esquivárnoslo Y ya estaría Joder Lo que mete esto Niño O sea Me estoy quedando loco Me estoy quedando loquísimo O sea Dios santo Lo que mete ese pana O sea Madre de Dios Con la Q Hostia Necesitamos Lógicamente Robo de vida Chicos Si no esto es una mierda Pero Necesitamos La robadura De vida Que de hecho es más Nos podríamos hacer Incluso una hidra Para tener Más robo de vida Incluso O sea que No se Lo vamos a ir viendo A ver Browston Titán Como Como lo vamos viendo Uh Bueno Pues lo ve bien O sea El pana va zumba Se le nota Lo bueno La R la tenemos cada nada O sea que Realmente pues da bastante igual Vamos a intentar meterle aquí Un buen par de Guantazos gordos Compañero Buenas tardes Si si Vamos hablando Nos vemos en Mcdonald Hasta luego Hasta luego Dios mio Buah Menos mal Menos mal Menos mal Me había dejado ya la mierda esta Que creo que Creo recordar que escalaba con el AP Y digo Amigos Aquí de perdidos al río O sea Aquí nos come la mierda Nos vamos a hacer la hidra Nos vamos a hacer la hidra Y os preguntaréis ¿Por qué la hidra? Pues porque tened en cuenta Que la hidra Vale Para esto que lo sepáis La hidra Tiene Omnibamp Vale Omnibamp Significa Que Básicamente nos curamos Con todo el daño Ya sea daño mágico Verdadero Con lo cual nos viene muy bien Porque pollone Pues la R hace daño mágico La W daño mágico La pasiva es daño mágico Entonces es bastante daño mágico Que vamos a tener Y sanarnos con eso Pues sinceramente Nos viene súper súper bien Luego tras la hidra De hecho yo creo que nos vamos a hacer Pues quizás un estera Algo por el estilo Algo que Que nos haga ser tanques Aunque Vamos a ver Ah no Tiene lifeline Vale O sea El estera No te lo puedes hacer Es exactamente igual Que el bailarín Espectral actual Vale Eso tiene sentido Eso la verdad Tiene sentido Porque si no Esto es un cachondeo Las cosas como son Pero bueno Lo vuelvo a decir En un combate De equipo Y de más historias Yo creo que podemos Sin ningún tipo de problema Reventarle el pecho A todo el mundo Ahora mismo Tenemos unas cantidades De daño Que no tienen puto sentido As5 Please Wait me Wait me Madre de dios Hostia Cuidado Cuidado niño Esto que mal Bueno Esto me huele a mi A pelvis de roedor Que vamos Que da miedo O tal vez no Venga perfecto Vale Pues un poquito de damage Gordo Ni tan mal A ver Señor Silas Yo voy a intentar Darte bastante amor Las cosas como son Vale O sea Las cosas Las cosas Hay que decirlas como son Lo siento en el alma Compañero Si si Ojalá pudiésemos hablar de ello Pero está complicado Está muy difícil Chile Fijaos el daño Vale O sea Para que vosotros lo veáis El daño que tenemos No tiene sentido De hecho Es que esto es Literal Es que es un puto Urf O sea Es que Estás metiendo todo el rato Putas habilidades Mira Quiero ver Cuál es el enfriamiento Bueno es que De por si ya la E Tiene un enfriamiento Bastante bajo Pero claro Si empezamos a meter aquí Guantazos Pues baja todavía más La W Lo mismo Vale O sea Es que no sé Como que no tiene mucho sentido Y encima tenemos la Hedra Que nos curamos Nos curamos Y nos curamos O sea que Está bastante bien De hecho Como son todos prácticamente Bueno es que Tienen un poquito No 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 Iba a decir que son todos AD Miento Tienen un poquito de daño híbrido La verdad Tienen tanto al Twitch Que va a P Este tío que tiene daño híbrido Es más Claro Tienen también al tío este Que es daño físico Bueno Tenemos que ver Como nos las podemos ingeniar Para poder resistir Yo creo que un Ángel de la Guarda Quizás Sea lo que necesitamos Y ya está Porque Estaba pensando en ítems de tanque Y digo Un Randuin algo por el estilo Pero claro El Randuin no es efectivo Contra el AP Y si me hago AP No es efectivo contra el Rengar Entonces no tiene mucho sentido Pues nada Nos hacemos un Ángel Revivimos Y a tomar por culo la bici Y ya estaría Hay que tener cuidado Con el tema del Nashor Probablemente se lo intenten hacer 24-7 Así es la vida O sea que Tampoco podemos hacer Mucho más al respecto Eso sí Vamos a intentar Calmarnos un poquito Cuidadito con el Panasilas Somos niveles 18 Cosa la cual Pues nos viene bastante bien Silas Mi pana ¿Cómo va la vida? ¿La vida todo bien? Venga compañero Suerte Venga Vamos hablando Yo sinceramente Prestaría un poquito de atención Al tema del Nashor Yo creo Efectivamente Que se lo estaban haciendo Vamos Era bastante raro Que no se lo Que no se lo fuesen a hacer Sinceramente Vamos a intentar Evitar aquí El guantazo moreno Joder Madre de Dios Poco daño Poco daño Chicos Las cosas como son Poquísimo daño Vamos Muy poco Poco daño Mucho texto A ver si le consiguen Reventar el pecho Hostia Cuidado Cuidado con el Alistar Que lo que mete No tiene nombre Cuidado amigos Hay que defender la base Está el Panarengar Por estas zonas Quizás Intente reventarle el pecho A alguien No lo sabemos muy bien Que es lo que van a intentar Pero bueno Fijaos que aquí También si quieres matar tanques Lo que puedes hacerte Es el Kraken Slayer Para poder meter daño verdadero Que allá solo viene de puta madre Pero Yone En si No lo necesita tanto Porque Fijaos que El Alistar A pesar que Ahora se está haciendo Se está haciendo Daño mágico y tal Pero Generalmente lleva todo de armadura Y claro Pues Yone Pues haces daño mágico Entonces pues Te da bastante igual En ese sentido Así que Por el momento Vamos bastante bien Necesitamos el El Ángel de la Guardia Bueno El Ángel de la Guarda No de la Guardia El Ángel de la Guarda Para poder ir Full Pana Creo que Bueno Pues tienen aquí El poder de Matumbo Chicos Vamos a tener que matar A todos en una teamfight Llevan los cuatro dragones Llevan el Nashor Si vamos los cinco juntos As five And we win Si vamos los cinco juntos Insane Combo Yone Jazz Serafín Creo que tenemos un combo Muy de la polla Con cebolla Sinceramente O sea Creo que tenemos un combo Muy muy bestia Que si lo explotamos bien Se gana la partida Pero sin ningún tipo de problema Además Encima tenemos un rastreador De invisibles Que es Rek'Sai O sea que Bastante bastante bien Yo personalmente Me tiraba ahí full kamikaze La verdad O sea Como si no hubiese un mañana Y full matumbo Y ya lo vamos viendo Sinceramente O sea Yo voy a ir para allá Solo voy a necesitar un poquito De follow up Por parte de los panas Además tenemos al Silas En la parte de top Tenemos al Rengar En la parte de abajo O sea que esto Debería de ser Extremadamente gratis Pillarlo O sea que Vamos a hacernos con el control De esta torrecilla Perfecto Y ahora hay que vaquear Amigos Hay que ir a vaquear Hay que defender Estos objetivos Cuidado con el Con el señor Alistar Lógicamente Yo si que voy a vaquear A pesar de que estén Todos los compis y tal Dándose de hostias No creo que nos necesiten O no debería de ser Bueno pues parece ser Que si que Si que necesitan Ciertos Ciertos aspectos de la vida Eh compañero Eh yo te entiendo Pero creo que está Complicado la verdad O sea en la vida Hay ciertas cosas Que no se pueden hacer Tío Y esta es una de ellas Fijaos que tenemos Ahora mismo disponible La E de nuevo Vale nuevamente Eh está bastante Bastante fresco Vamos a intentar Enchufar aquí una R Perfecto Bastante bastante bien Eh mucho daño Poco texto Perfecto Voy para allá Vamos a intentar darle Un poquito de amor Ostia estamos jodidos eh La verdad Las cosas como son Estamos jodidos amigos Nos han venido con prácticamente todo No hemos podido Terminar de hacer mucho Porque claro El daño con un prender Y de todo chicos Poco nada se podía hacer La verdad Un poquito lamentable Se nos han muerto Todos los panas Un 4-15 La verdad Un 6-12 Un poquito terrible Pero bueno Así es la vida misma Esto es lo que hay Es la vida A ver si consiguen defender Que yo creo que pueden defender Pueden defender Bah si defienden Full Jesucristo Pero amigo ¿Por qué no les das Lo suyo Y lo de suprima la calma? Claro Yaso Hombre Llega un poquito de ¿Sabes? Vamos a darle Tío Vamos a darle Que puedes Que tienes A lot of damage Yo creo que se puede ganar Aún así No han terminado Los enemigos Esto puede ser Incluso que les lleve A la derrota La típica De que puedes ganar La partida Y de repente Pues Te revientan el culo Los panas Esto es la vida Mis pa' chicos Esto es ¿Cuántas veces No ha ocurrido eso? Vamos a ver ¿Cuántas veces No ha ocurrido? Además de que viene You have Ana de carry Dice ¿Tenemos uno de carry? Bueno a ver Si tenerlo lo tenemos Va 4-15 Pero Tenerlo se tiene Chicos Es verdad Que no hemos engañado a nadie Tenerlo se tiene No vamos a pulsar nada Lógicamente Me mola el cambio Que le han hecho Al ángel de la guarda O sea Está bastante guay Sinceramente O sea me gusta Visualmente es gustoso Bastante gustoso O sea Está bien Está bien Está bien Vamos a meter un poquito De joder eh O sea Poquito daño eh chicos Poco daño Las cosas como son Buenas tardes Compañeros Buenas tardes Entiendo que hay que tener hobbies en la vida Me encantaría pues seguir hablando de ello Pero Creo que no Creo que aquí hay cosas que no me están gustando Demasiado No me están pareciendo Del todo buenas ¿Vale? Así que Vamos a calmarnos por favor Vamos a calmarnos un poquito Mínimamente Aunque sea Por supuesto Un mínimo Estamos pidiendo Voy a colocar aquí un ward Ahí está Para tener un poquito más de De visión al respecto Por si a lo mejor nos viene hasta nuestra prima la calva De cuenca O algo así Espero que el señor ya se pueda escapar De la muerte Sinceramente Me encantaría Creo que no hay cosas que me hagan más felices actualmente Más que el pana Sobreviviendo Hay que tener cuidado con el compañero Twitch Efectivamente Va a hacer un backdoor como un piano de grande Entonces Es complicado Pero claro También tengo que estar aquí Con la peña ¿Vale? O sea Tengo que estar aquí Reventando hortos Como si no hubiesen mañana Venga Me voy a tomar por culo Salimos del stun Perfecto Cuidadito Porque nos va a venir ahora El compañero Twitch O sea que Efectivamente Aquí nos viene A ver amigo mío Buenas tardes Mari Carmen Hasta luego Disculpeme Buenas tardes Perfecto Compañeros Compañeros ¿Cómo va la vida? ¿La vida todo bien? Pregunto por saber Amigos Compañeros Todo perfecto ¿No? O sea ¿Está todo bien o no está todo bien? O por saber Pues buenas tardes Hala Nos hacemos una pentakill Reventamos aquí a todo el mundo Y ya estaría Porque no tenemos CDs Amigos míos Porque no tenemos CDs ¡Me cago en la hostia! ¡No! Tenemos que aguantar Madre de Dios Del amor hermoso Menos mal que tenemos la hidra Y tenemos aquí para limpiar Como si no hubiese un mañana Madre de Dios Del amor hermoso ¿Habéis visto Lo de No tener putos CDs? Chicos O sea ¿Habéis visto lo de No tener putos CDs? Esto es Terrible Esto es terrible O sea Las cosas como son Esto es terrible Os tenéis que suscribir Amigos Os tenéis que suscribir O sea Chicos Estoy sufriendo esta partida Como si no hubiese un mañana O sea Esto merece una suscripción Os lo juro Esto me parece Increíblemente potente O sea Que no tienes enfriamientos Que estás todo O sea Que estás todo el rato Tirando mierda De aquí para allá O sea No tiene mucho sentido Todo esto Os lo digo de verdad O sea No tiene mucho sentido Estamos aquí reventando Es que Es todo el rato CD 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 O sea Tienes todo el rato W No sé qué Y claro Como tienes la hidra Lo que ocurre es que En grandes oleadas de minions Te curas un montón Porque con la W Te pones un escudo Y encima Como tienes la hidra Y haces daño híbrido Te curas con todo O sea Hostia puta Vale No tenemos el No tenemos el ganso Pero hostia Lo que hemos descubierto aquí Y tenemos physical bump También Lo que hemos descubierto aquí Yo que queréis que os diga O sea Las cosas como son A mí esto me parece Una cosa loca Una cosa loca 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 O sea Una cosa que es una barbaridad Es una barbarie O sea que Voy a intentar robarlo chicos Veamos a ver Qué podemos conseguir Yo lo veo jodido La verdad O sea Yo lo veo complicado Sinceramente Desde mi punto de vista Pero bueno Vamos a intentar hacer las cositas Lo mejor que podamos Tiramos aquí una R Pim pam pum Pocay de atún Perfecto Metemos aquí guantazo gordo Ok Vale Cuidado Hostia Se lo van a hacer No tengo No tengo CD No tengo CDs No tengo CDs Oh Dios santo Oh Dios santo Vale Lo he robado Lo he robado Y ahora qué Pues ahora Katanga Amigos Ahora Katanga Efectivamente Ahora Katanga Lo he robado Nah Pero la pobre Lilia Ya no puede hacer nada La pobre Lilia Es un minion Nah Se nos han muerto todos Esto es un GG Wallplay Nos hemos hecho una pentakill Pero no es suficiente Para carrilear Un 417 Y un 614 Está complicado Pero hostia Me ha molado Me ha molado la build O sea las cosas como Buah me ha gustado mucho O sea me ha gustado mucho Tío No sé qué os habrá parecido De verdad dejádmelo en los comentarios Y si os ha molado el vídeo Reventad el botón de like Y por supuesto suscribíos Si queréis más vídeos de calidad Pero vamos a testear Cositas en el PB Dicho esto me despido Un besito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!